Ya no estás más a mi lado, corazón No sé mi alma, solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios hizo quererte Para hacer a mí sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Aburrarte con ti, mi amor En tus besos me encontraba El valor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor No hay, no hay mal Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que me dio luz a mi vida Apagándola después Hay que mirar tan oscura Sin tu amor, mi vida Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte con ti, mi amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no hay, no hay mal Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que me dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Hay que mirar tan oscura Sin tu amor, mi amor y la pasión Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para ti, mi amor y la pasión En tus besos me encontraba El amor que me brindaba El amor y la pasión 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 Un buen aplauso para María A ver su video Gracias Y la voz Y la voz Y la voz Y la voz Gracias.